Están preocupados por la presencia de personas extrañas que intentan atraer estudiantes a sus vehículos. Fueron tres incidentes en solo 48 horas. Mi amigo, mi compañero Juan Pimiento nos muestra en dónde sucedieron los accidentes y qué están haciendo las autoridades. Juan, buena noche, cuéntanos. ¿Qué tal Jairo? Muy buenas noches. Vamos a repasar rápidamente aquí en el mapa dónde exactamente ocurrieron para que la gente tenga un punto de referencia. El primero fue en el punto más lejano a mí, el que está más cercano a tuyo Jairo. Esquina de la Vivian con Poland parada de bus. Segunda parada de bus, Parque Fairview. También aquí un poco más al sur. Y ya el último punto fue aquí más abajo, entre las calles Rancho Encantado y San Ramos. Todas parada de bus. Yo visité cada una de ellas. Hablé con una madre, de hecho, que recogía a su hija en una parada de bus preocupada por la situación, Jairo. Y también con un experto que me dice cómo un padre puede asegurarse que su hijo no caiga víctima de ese tipo de incidentes. Padres de estudiantes en Modesto hoy por hoy recogen a sus hijos con un poco más de cuidado y de preocupación. Residentes como esta madre, quien pidió ocultar su identidad por seguridad tras un incidente que la tiene en alerta. Mi sobrino al llegar me contó de que un carro se les había acercado ofreciéndoles cali. Este es uno de tres incidentes ocurridos en la última semana cerca a paradas de bus escolar en Modesto. En un comunicado, el Distrito Escolar de Modesto confirmó a Noticias 19 que el pasado martes 22 de agosto, una persona en un auto gris se acercó a unos estudiantes en la esquina donde esta madre recoge a su hija, la esquina de las calles Vivian y Poland. El miércoles 23, una mujer también en un vehículo gris se acercó a un estudiante en esta parada del parque Fairview ofreciéndole un aventón diciendo que conocía a su madre. Y ese mismo día, un hombre en un auto también gris vino a la esquina de Rancho Encantado y San Ramos, también ofreciendo transporte a estudiantes con la excusa de que cruzar esta calle solo era peligroso. En el mismo comunicado, el Distrito Asegura, contactamos inmediatamente a la oficina de la Alguacil de Condado de San Islaos y el Departamento de Policía de Modesto. Las autoridades respondieron enviando oficiales que patrullan las áreas, algo que pude comprobar al ver este vehículo de seguridad escoltando a uno de los buses. Tras estos incidentes, la madre me cuenta que ya toma medidas de precaución con su hija a la hora de recogerla. Siempre procuro recoger a mi niña por cualquier cosa porque está pequeña. Y no los dejamos que caminen solos. ¿Y qué más puede hacer usted como padre o como estudiante? Se lo consulté al experto en seguridad, José Chérez. José, ¿qué deben decirle los padres a los niños más pequeños si un extraño se les acerca? Siempre se le recomienda a los padres que hablen con sus hijos, tengan buena comunicación y no hablar con extraños. No acercarse a los vehículos de los extraños. Muchas veces los pueden drogar a corta distancia, por eso siempre es recomendable mantener la distancia. Si la persona que quiera traer al menor se baja del auto, ¿qué debe hacer el niño en ese caso? Los niños tienen que correr en sentido contrario al tráfico, sentido contrario por la acera, correr en sentido contrario. ¿Qué técnica pueden usar los jóvenes más grandes si enfrentan una situación así? Muchos de los niños tienen su dispositivo, su celular, pero muchas veces no tienen tiempo para poder llamar a la policía o llamar a sus padres en caso de que los sujeten o no se agarren, pero con un pequeño golpe en la garganta al secuestrador lo pueden inmovilizar. Repasemos rápidamente la información que se conoce. De nuevo, aquí detrás mío está la información. Los sospechosos son un hombre y una mujer. El auto es un BMW gris. Esa es la descripción que coincide con los tres incidentes. Y lo importante, si usted tiene cualquier tipo de información, quede con el paradero de esas personas. Llame a este número que ve en pantalla, 1-866-602-7462. Lo dejamos aquí en pantalla para que de nuevo repase los sospechosos, Jairo, el auto y el número para que usted pueda dar con el paradero de esas personas. Y ojalá evitemos, Jairo, un incidente como estos en el que en realidad se lleven a un niño y ojalá no ocurra una tragedia más. Exactamente, Juan. Dejamos en pantalla esta información. Pero te pregunto, ¿cuántos niños son secuestrados al año en California? ¿Tiene esa cifra? Bueno, Jairo, según las cifras del Estado, en el año más reciente, 2022, fueron 32. En todo el Estado, los niños que fueron secuestrados por gente que no conocían. Así de simple. Así que, de nuevo, muy importante repasar lo que recomendó el experto para que usted, si tiene un niño pequeño, le hable sobre ese tema. Y si un niño ya es un poco más grande, puede aprender técnicas para defenderse y evitar de nuevo un posible secuestro que ojalá no pase. Exactamente. Gracias, Juan. Por supuesto.